¡Hola Cuchofletillos! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues bienvenidos a mi canal Los que no conozcáis mi canal Que sepáis que Pues normalmente no hacemos este tipo de vídeos Sino que hacemos vlogs diarios Temas de maternidad Bueno, de vez en cuando hacemos algún tab Así que nada, pues si te gusta Pásate y suscríbete Y nada, vamos a hacer Este reto Que es el Pizza Challenge Y le hemos partido con la mitad Aunque obviamente veo que Jonathan tiene más que yo No tengo menos Tienes más Bueno, pues vamos a A empezar Las reglas son, vamos a tener Tres papelitos que serán la base de la pizza Otros tres papelitos que serán La prebase Y para finalizar Tendremos unos ocho papelitos Pero de los cuales cogeremos Tres cada uno que serán Los ingredientes que tendrá nuestra pizza Luego lo hornearemos Y nos lo jugaremos A piedra, papel o tijera Y quien pierda de los dos Se tendrá que comer Un cachito de su pizza Que... Bueno Que estará asquerosa Más que nada Porque hemos ido cogiendo Ingredientes que teníamos por casa Dulces o salados Y... Todo junto va a estar Yo creo que realmente asqueroso Así que... ¿Quién comienza? Yo Venga Ya No tengo la mano Abre, coge tu otro Alas, si se ve Mi base es de tomate Es la mía despida, despida No se ve Enfóquete O sea, que la que quedaba ahí dentro Era de nocilla Era de nocilla Yo voy a echarle lo mío Qué tirado ¿Eh? ¿El queso? Claro que estoy A tronado la casa Lo bueno sería que me tocara Ahora el queso Las salchichas El chorizo Sí Y luego me la como Y luego me la como Enterrán Que sepáis que es light O sea, le llamamos filadencia Pero está apelado Totalmente Va Ahora yo... No, pero estiéndome la bien Uy, sí, sí, sí Que se lo va a comer entera Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ya esta ¿Ecesas los siguientes papeles? Sí No, no, no te lo veas Me toca a mí No, no te lo veas ¿Te más es tú? Pero similar, eh ¿Qué has cogido? ¿Te has cogido dos? Madre pues el que ha cayo pa mí Ja, 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 ja ¡Portito! ¡No! No me he dejado que lo veas ¡¿¡Qué eso?! ¡¿Qué eso?! ¡¿Qué eso?! ¿¡No lo vale? Muchas tengas Todas mis esperanzas No Todas mis esperanzas están puestas en que gane a piedra ropero tijera ¿Qué es eso chaval? Es que no sabio Miki, yo tengo una mala suerte para todas estas cosas increíbles No me gusta el queso pero en pizzas y eso si mmm lentejitas con verdura Joder mio y es que huele más a lentejas Esa es más fina ¿Lentejitas? Miki termina como No sé por qué te quejas cuando no me gusta No Pues estoy compiéndote Qué mala suerte tengo macho Por cierto, todos los productos que están en esta mesa son nuestros comprados nadie nos ha pagado por hacer este video ni nada de nada Que os cabrosco Dios mío Que guay salchicha por favor ahora, salchicha, chorizo Ahora tenemos que coger 3 toppings 3 toppings Joder no se nota que has estado ultimamente en ella Te voy a decir La mana que hace poco vi un video de como no perder a piedra ropero tijera No, pues no vale Pues jugamos otra cosa Así que te voy a fulminar Además está bastante detenido el video Venga ya Coge uno A ver que es Pera A ver yo Tápamelo, como dámelo Que mezcla tío, de mierda Pera Galletas Bueno No podía ser todo perfecto Madre mía Hay que coger más Hay que coger dos más No, pero vamos a echar primero esto Vale, vamos a por todas echar más luego Tabasco Picante Amo la comida mexicana Amo el picante Osea Soy una loca de la comida picante Pero creo que esto va a estar realmente malo A ver Salchichas Yo creo que si tienes suerte te tocará el yogurt Maddalena Maddalena, pera, tabajo, potito, queso Que narices es esto El chorizo, el chorizo o el fue, por favor Aunque con la galleta no me va a faltar cede Si Me gusta Que mala suerte tiene Me gustan dos de los productos que quedan Chocolate Joder Lo único que no quería Vale Vale Yo no tengo que estar en maddalena Yo me echo chocolate Esto va a ser muy malo hija Lo malo es que el chocolate lo horneo o después de hornearlo No Lo hornea Todo hornea A ver si eso me voy a morir yo Pero solo hornea y que pierda la piel a la piel No, no, no Horneamos los dos Y cuando uno pierda la piel a 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 la piel Galletitas Si no me veis próximamente en vídeos Pues porque me haya muerto de una... Yo me dije, ostia, no, no Yo creo que así está bien, ¿no? Si Ha tenido una pinta Si, pero a ver como está el chorizo o el queso con... Es... Galleta, regards, galletas y nada Y salchicha ahora ahora Lo hostia Pues denme rider como mueve a parte No se hace A ¡Ay, ay, ay! ¡Canta, ay, no llores! ¿Por qué? ¡Cantando! ¡Se alegrará! ¡Tierrito mío! ¡No! ¡Coracto mío! ¿Te le está bien? ¿Te le está bien? Bueno... ¿Tienes que le canto a mano? Casi que me refiero hasta la dieta Ahora os vamos a enseñar nuestras apetecibles piezas que van a ir al horno directamente La mía lleva tomate, queso, galletas, chocolate y salchichas Y la mía... Y la mía... Base de Cidadelfia, compre base de potito de lentejas con verduritas Luego lleva magdalenas con pera y tabasco Lo nuevo... La nueva hawaiana Ahora rollo programa de cocina, en plan de... Lo horneamos a 200 grados durante 10 minutitos Y ahora plim y saldremos con las pisaciones Pues ya estamos con nuestras preparaciones ¿A qué vamos a jugar? Piedra, papel o tijera ¿Puedo? Lagarto Spock... No, no... Tijeras cortan papel Papel tapa piedra Piedra aplasta lagarto Lagarto envenena Spock Spock rompe tijeras Tijeras decapitan lagarto Lagarto devora papel Papel desautoriza Spock Spock vaporiza piedra Y como siempre Piedra aplasta tijera Van a ser 5 partidas A pelo menos tijera Evidentemente cada uno que pierda pues da un bocado a su pizza y ya esta Solo 5 porque... Claro, como la soy ya esta rica Si, esta buenisima la mía Y una galleta quemada La tuya es marta y una tostada Si, y pera y pocito de lentejas Piedra, papel o tijera Round 1 Piedra, papel o tijera ¡Aaah! Me parece que ya la has hecho en boca Pero que tenga de todo No, le falta salchicha tabola Oh, que onda Lo mismo te he pedido a ti Vale Si la mía mas malo no puede ser Si la mía mas malo ya lo tiene de base ¿Qué más? Venga, no Pues sopla, que no te importa cuando has dejado ni queso Venga Te da mucho respeto eh Te le voy a meter yo presa Yo, yo lo voy a hacer sin pensármelo Te lo juro ¡Round 2! Piedra Piedra ¿Para qué es lo tijera? Piedra, bolas Y la papel o tijera Y la papel o tijera Y la papel o tijera Joder Si te gusta y no Si te lo comas con balas Round 3 Vale, ya estoy Toma, toma Pero venga, sin miedo, bocazo La papel, pero, pero La misera Toma No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Round 4 Que hagan 2, ¿no? No puedo Vale, y la papel o tijera No puedo No puedo No puedo Traga Mastica 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 No 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 teniendo ese sabor en la boca, que hasta he vomitado en mis propias manos. Voy a probarla. Qué vergüenza chaval, ¿en serio? No. Pruebala. 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 Un pie de la papa en tijera. Si pierdo yo pruebo con tijera. ¿Y si no? ¿Cómo estás? No me arriesgo. Así que espero que os haya gustado, si es así ya sabéis, like para que hagamos próximamente otro tag. Si queréis ver algún tag o sugerid más algún tag que queréis que hagamos en la cajita información, nos la podéis comentar, suscribiros y un besito muy, muy, muy grande de parte de los tres.